Hola, 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 ¿qué dice usted? Familia, ¿cómo estáis? Hay Caps, comentando y estamos para el año nuevo episodio de la serie El Real Madrid, el día de hoy se viene lo bueno Empieza el infierno verdadero de aquí, de Brasil Vamos a ver qué tal, porque yo creo que va a estar hoy un día Va a ser hoy un día durillo, eh Antes tenemos evidentemente que terminar el campeonato de Santa Catarina Que nos quedan las semis y la final Que jugaríamos la final, ¿vale? La semi también se va a simular como hasta ahora Todo lo que hemos hecho en este campeonato De auténticos locos de la cabeza, humildes de chiquitito Y de ahí nos iríamos, como digo, a esto ¡Ostras! Que también jugamos la Copa de Brasil Cuidadito, chaval Ojo, esto es nuevo, eh Se prende, además lo bueno es que tenemos el equipo ya perfectamente bien alineado Para... dispuesto para romperla toda He leído por cierto comentarios y he puesto Ah, en realidad he hecho los dos, ¿vale? Tanto Franza como Malheiros Le he puesto a los dos que jueguen con el reserva, ¿vale? Porque, pues como van a jugar poquito y tal Pues para que vayan dándole caña, ¿vale? Aún así Franza intentaré que juegue Si puedo, ¿vale? Pero va a jugar menos Porque es que está aquí el yo niño este que... Te cagas por la patilla, ¿no? ¿Por qué pone coste estimado 3,9, tío? No me trolee usted, ¿eh? Gracia, gracia No me trolee, por favor, ¿eh? Bueno, lo dicho Vamos a darle candela, chavales No sé por cierto si os molaría Que... Tío, el buzón estaba arriba, ¿no? O que es lo que es... Sí, creo que sí, ¿no? No sé, ahora me ha dado un poco de toque ¿Dónde tenía el buzón, chicos? ¿Lo tenía arriba el buzón? Oh, no, tío Creo que no, ¿no? La pantalla siempre estaba aquí arriba Esto debería estar bloqueado, tío Debería permitirme bloquear esto, tío Para no moverlo yo sin querer, ¿eh? Cago en la leche, ¿eh? Por cierto, por ahí, muchas gracias Te meto por ahí un corretazo A... Loranzo Barra Baja 1 Que se suscribió hace 6 horas Y en directo no estábamos, ¿eh? Yo estaba de parranda ¿Qué dices? Y tú callado Estaba viendo Deadpool y lo ves No, peliculón guapo, ¿no? La verdad que me reí bastante, ¿eh? Eh... Tiene momentos un poquito ahí como... Full texto Pero la verdad que... Luego hay mucho mandangón, ¿eh? Mucha peleita y tal, ¿vale? No quiero poner spoiler Que nadie spoilee por ahí, por cierto No quiero spoilear nada Está guay, está guay A mí me gustó, la verdad Entonces, bueno, pues eso Eh... ¿Qué pasa, chiqui? Buenas, mega Y me dio por ahí también a Nigi Llegaron los 10 kilos del Madrid Llegaron, pero... Pero... No todo para fichar, ¿vale? Entonces, bueno Habrá que ver la temporada que viene Si nos llega a tiempo también Para poder hacer la gestión Pero va a estar complicado Bueno, y si no, si vuelve Pues habrá que pagarle más pasta Si vemos que merece la pena Y ya está Es lo que hay, ¿no? Hoy se tendrá el sorteo De la tercera ronda De la Copa de Brasil Vamos al lío A ver qué nos viene Sorteamos todos los equipos Y viene el Madureira Madureira Bueno, no tiene ni siquiera Liga esta peña, ¿no? Campeonato carioca brasileño Ostras, ¿qué dice usted? Eh... Vale Supongo que será un campeonato De esos de... Como el nuestro de Santa Catalina Pero ellos de otro lado, ¿no? Vale Nos cambian por aquí de fecha Un partido Por cierto ¿Queréis que los últimos minutos Del capítulo Sean cinco minutos Así como de resumen De qué ha ocurrido y tal? Reorganizando partidos De lo que hemos hecho en el episodio ¿O preferéis que sean Cinco minutos de auténtico Esperpento Y auténtico Vicio Frenético A ver qué decís por ahí, ¿vale? Porque si queréis que haga también Resúmenes como cuando hacíamos Dos horitas Pues lo tendré en cuenta Me lo ha dicho también por ahí Por comentarios ¡Dale, Zeus! ¡Que vise! ¡Fenomenal! Vamos ahí a ese pedazo de plan Esos 16 metazos 16 seguidos ahí, ¿eh? Zeus, enorme Muchísimas gracias de verdad Por el apoyo Por suportar el content de esa manera Y permitir que sigamos aquí Al pie el cañón, ¿eh? Enorme Mucha, mucha Espero que te doy muy bien, ¿eh? Feliz verano Por aquí, a ver Hablamos Advertimos Critico entrenamiento Aquí mi colega Monzón Que dice Y Wolse Wolse espabila No me des el día Wolse, hijo Vale, avanzamos De hecho a esos cinco Añadiría unas dos horitas más Bueno, ya el mega se vino Un poco arriba, ¿no? Lo que va a saber Es que vamos a pagar siete kilos Y se los va a llevar Flore Y va a decir Venga, toma por culo Podría ocurrir Podría ocurrir Y en parte A ver Si pasa Pues oye Es lo que hay Es el precio a pagar Por cobrar diez kilos Todas las temporadas Es lo que hay Y a dormir ya Bueno, vamos a darle candela ¿No? Al Crisiuma Crisiuma ¿Qué dice? Eh, vale A ver Cocitas Voy a poner Voy a poner esto en equilibrado, tío Y dependiendo del rival Pues lo pondré un poquito más potente O no Pero bueno Vamos con todo Simulamos Y esperemos que el equipo de Fluvio, creo que se llamaba O Fulvio o algo así No nos revienten, chicos ¡Tres, dos, loco! ¡Ojo, Juninho en el 92! Increíble, chaval Nah, este tío Este tío Detallitos Detallitos Bueno, pues Juninho ya Marcando el rumbo de ¡Ojo! La final contra el Chapecoense Loco ¿Qué dice? Pero ¿Por qué dos partidos? No será ida y vuelta esta mierda, ¿no? Venga, ya Venga ya, tío Bueno, pues la ida la simulo, tío Jugamos la vuelta para levantar el titulito Y de locos, ¿no? ¿Por qué pretemporada ligera otra vez? Si ya hemos hecho pretemporada, tío No me joda usted la vida, por favor, ¿eh? Vamos a meter aquí un poco de posesión Y aquí vamos a meter en casa técnico Yo creo que sí, que es lo suyo Compromiso Cohesión Y aquí meto Revisión Voy a meter aquí cohesión Voy a meter aquí compromiso Recuperación Y aquí voy a meter Balón parado Penaltis Un par de penales ahí Bueno, ¿eh? Por si las moscas, ¿eh? No me voy a decir que se líe parda ¿Qué pasa, Jocho? Muy buenas que dice que la asuste Vale, avanzamos por aquí A ver qué nos llega En principio poca cosa Vamos a ir a un pequeño parroncillo ahora Va a entrenar físico a tope Y de ahí nos vamos ya A preparar la final Ojo, este hombre, ¿qué le pasa? Está asustado, ¿no? Está como Tudor Despedido del Girona Ojo, Igor Tudor Croata de 48 años Ni idea Hablan de Riquelmi Muy bien Aviso de este hombre Del usuario Y quiere un contrato Tío, el club no se puede permitir Grande, el usuario Y te queremos, loco Máquina ¿Qué dice el Bobedilla? Muy buenas Vamos ahí Inigit Te saludé antes, creo Pero ¿qué dice que hace? Vamos para allá Vale, avanzamos A ver qué sale de aquí Venga, va, va Un poco de brío, señores Un poco de brío, por favor El Houston ha confirmado El fichaje de Roseto Espectacular, la verdad Porque esta semana De auténtica mierda, tío La semana aquí de parón Por diríamos Yo creo que haber ido Directamente a la final Y luego tener una semana Como de descanso De chilling, ¿no? Antes de empezar La competición oficial, ¿no? Pero bueno, ok Franza volando, ¿no? Mi compadre Ojo, Franza Que se pone un poco farruquín, ¿eh? Le ha venido aquí El señor Juninho Y se ponen las pilas aquí Mi colega, ¿eh? Ojo, Juninho Que se va con la sub-23 De Brasil Cuidadito Cuidadito, Juninho Que te mete un guantazo, ¿eh? Ya puedes estar volviendo Hay que rendir ya, ¿eh? Abraham quiere un contrato Mira, Abraham Es que hay un problema Vale, ya está, ¿no? Es que el club No tiene dinero Lo que nos pasa a Florentino Nos lo fumamos hasta Vamos Hasta dejar ni un euro Así que Ah El Juninho es humo Quien es ese Es mejor Cudiño Juninho es una bestia, loco Juninho es una barbaridad Bueno, venga Vamos con lo de posesión Pues Juninho no va a poder jugar este partido Sí, no, no está Está con la sub-23 F ¿Qué pasa? Ha sido muy buena Bienvenido, ¿qué dice? Vale, avanzamos Eh, ok Por cierto, hoy tendréis vídeo En el canal de CapsYT Donde estoy subiendo últimamente Los reconstruyendos Y al final Pues contenido más Elaborado Entre comillas No es, digamos Un directo resubido De la plataforma morada Tendréis vídeo hablando sobre Cómo analizo los rivales Cómo empleo el centro de datos Tips para partidos difíciles Puede estar guay Que le echéis ahí un ojillo Y por supuesto Que le deis ahí un pedazo de like Y toda la historia Estará subido En cuanto terminemos el directo Vale, lógico Así que Los que estéis viéndolo por aquí Por YouTube O la gente de YouTube Pasaos por allí Que va a estar interesante La verdad Como todo lo que estoy subiendo allí Eh, cuidado Vale, avanzamos Que viene por ahí el Chapecoense Vamos para allá, va Venga, va Al lío, al lío Al lío Y un niño volando parece Oye, ¿y un niño está allá para jugar o qué? Hay que meter dorsales Ok Pues ¿Cuál anda a un niño, tío? Creo que le dieron el 19, ¿no? Oye, no veo a un niño Aquí, 19 A mandar Ya estaría El Caudiño Vale, por aquí todo ok Mandamos los dorsales Y lo he dicho Voy a simular la ida, tío Vaya A mí, la verdad Que los partidos estos que son De ida y vuelta A una final A mí no me da eso mucha No, no me mola mucho, eh Pero bueno Venga, le damos caña Simulamos Partido fuera de casa Contra ese Chapecoense A ver qué tal Aquí en el regional No sé qué 0-1, eh Con Luzuardi Expulsar el 40 Tú Me milagrito, eh Qué grande es Mateusinho, loco Dios 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 Cuatro estrellas de auténtico Brasileño, eh Víctor quiere un nuevo contrato Es que a ver, Víctor ¿Cómo te explico qué? Vale, Víctor Tranquilo, crack Ya te doy el contrato, tío No te pongas así Tampoco es para poner así Hombre, por Dios Vale Vamos a ello ¿Se lo puedo dar al final de temporada? Pues A cobrar Pero más adelante Le bajo dos Le bajo uno Confirmo Bajo uno Subo veintidós Y cerramos Ok, pues venga Avanzamos a ver qué Qué nos sale Por aquí La imbatibilidad Supone un nuevo récord Para el Real Madrid Que sigue a lo suyo El Real Madrid-Brasil Y Bueno, va a estar interesante Esa partida de vuelta Porque no venimos Sobrados, ¿no? Hemos ganado uno cero Pero bueno Hay que defenderlo ahora O sea que guay, ¿no? Por aquí No he marcado Qué quiero hacer aquí Cuando me ponen los partidos Los miércoles Me tira más Hacer un poquito de balón parado La verdad Meter aquí recuperación Un poco de cohesión Luz Suardi lesionado dos días Igual no va a estar Para este próximo partido, creo ¡Cuidado, chaval! Tenemos en el top dos A Juninho, tú Por detrás de Yamal Cuidado, ¿no? Tú es que este Juninho, tú Ya tiene tres estrellas, Julio Ya tiene tres estrellas, Julio A ver, Tito Floren ¿Me puedes dar un poco de dinero, por favor? ¿Me puedes dar unos ocho milloncitos? Por favor, ¿no te importaría? Es para hacer una gestión Un momentito Tuan Lara Molaría, en verdad, que se lo llevara al Madrid Que fuera Jesús allí Vale, Gabriel, no sé qué Muy bien, un máquina Bueno, espérate Voy a mirarle bien No va a ser que... No es malo, ¿eh? El tío este Libre la temporada que viene, ¿no? Ah, no, no En invierno de la que viene No queda nada, loco Vale, primas altas, loco Vámonos a gastar billetes No estaría... Menos dinero para fichar al otro, ¿eh? ¿Y unidos la nueva cantera o comprado? Lo hemos comprado, chinky ¿No puedes interactuar con la directiva? La directiva, ¿cómo me va a dar dinero? Hace falta mucha pasta No tenemos ni dos millones O sea, es un absurdo Y aparte es que no tenemos tampoco mucho dinero en el banco Tenemos solo cuatro Hay que esperar la temporada que viene A ver si con suerte, pues... Después de haber hecho... Espero, ¿no? Un buen papel en serie A Mínimo permanencia Pues que... Que eso, más los billetitos del Tito Floren Nos permita... Tener ahí suficiente pasta Como para poder... Y luego habrá que ver si él se quiere venir Porque nosotros intentamos... Ficharle Bueno, lo tanteamos para traerle De realidad, menos de cuatro millones Antes de traerle cedido Pero él no quería venirse Entonces, opté, pues, por eso, ¿no? Bueno, o ahí nos pillan ya siete y pico Igual ahí sí que nos pillan ya siete y pico, ¿eh? Vale, entra por aquí Lucas Me llevo a Wolse Creo que está mejor que Lucas el... Ah, ¿no? Está ahí, ahí Vale, pues vamos al lío Vamos a jugar Voy a ir con un estilo un pelín más conservador, ¿vale? Así que cambios hechos Y nos vamos al primero de los partidos Nos vamos a una final Nos vamos a la posibilidad de Pues levantar una vez más el título De este campeonato El cual, pues, yo creo que ha sido buena idea Simón, al completo Además, así hemos estado más de chilling Gestionando un poco el tinglado De los fichajes, ventas y demás Renovación de empleados y todo el rollo Y ahora, a saco con todo Pues ahí la mueve Ceballos para Monzón Empieza ya el Real Madrid con la primera En el 3 de partido Nico Paz, su último añito aquí Se la va a echar de menos Juega para Monzón Este con Lucas Lima Rixon atrás con Ceballos Ojalá le haya servido a Nico De algo Haber estado aquí para curtirse Y llegar luego al Castilla O al primer equipo de Madrid Y ir con todo Y un niño al palo La primera que tuvo ya El Brasileiro Y es saque de esquina Yo no puedo animar aquí Porque, pues, vamos ganando Pero ustedes sí Aquellos suscriptores Que estén por ahí viendo el directo Pueden poner exclamación, sonidos Vender por ahí algún que otro cántico Para animar Ahí está André Luis Con el exterior La juega la banda derecha Para Mateusinho Que la juega del segundo paro La saca Ray Ramos Marcelinho la prolonga Y es balón que le va a ir a Ceballos Juega la que acaba Brian Ceballos, eh Cositas Del nuevo central De este Real Madrid-Brasil Tengo muchas, muchas ganas De debutar, tío Para ver qué tal el nivel, eh Bueno, no puedo decir Es como digo nada Estamos dominando la posesión Partido relativamente bien Hasta ahora No voy a decir cómodo Porque tampoco metió gol Pero bueno Y vamos, ellos tienen una amarilla Y qué grande el trabajo de Rickson Para recuperar Y un niño que juega ya En cortito ahí para Nico Paz Entre los dos Hacen ahí un par de paredes Nico se planta solo delante del portero Y gol, 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 gol Nico Paz Que pone su décimo séptimo gol En lo que va de temporada Pone el 2-0 Para el Real Madrid-Brasil Voy a alojearles Hemos jugado muy bien Este primer arranque, ¿no? De partido Y ahí vamos Con sí de tiros ya Cuatro portería La verdad que la calidad de las ocasiones Muy buena parece Y es cuero de Lamas Ahí está el veterano pivote Que toca hacia Tabárez Tabárez Fue hacia Rickson Desde su casa Rickson Lleva a o córner Vamos, vamos, vamos Saque de esquina ahí para El Real Madrid-Brasil Mateusinho La toca en corto hacia Lamas Lamas busca centro Que tapona el chapecoense Y es saque de esquina De nuevo Tenemos jugadas claves, ¿verdad? Sí Y tenemos el ritmo Sí, está todo bien Mateusinho con Lamas Otra vez recibe Mateusinho Juega que acaba Y de aquí A ver si nos vamos ya al descanso No quiero sustos No quiero cosas raras Un 7 y un niño Ni tan mal, ¿eh? Jugando bastante buen partido Toca ahí André Luis Para Mateusinho Mateusinho la cambia Al otro lado Hacia Tabárez Que está solo Juega hacia Lima Lima para Nico Nico con Tabárez Tabárez hasta el final Puede sacar pase La juega hacia Nico Y gol Nah, Nico, tío Guau, ¿eh? Nico, detalles 16 a 19 millones, tío Qué locura, ¿eh? De verdad, ojalá Ojalá tenga opciones De jugar en el primer equipo Del Madrid Molaría mucho Luis Felipe Ahí la juega hacia Yago Enrique Yo puedo luego marcar Como seguimiento a Nico, ¿no? Para que me informen De lo que hace y eso, ¿no? Me gustaría eso, la verdad Daniel por dentro Rixon corta el cuero Que le va a ir a Ceballos Recibe Lucas Lima La pone a la derecha Para André Luis Este intentaba filtrar Para Juninho Pero Mateus Interceptó bien ahí El pase Escuero para el Chapecoense Envío largo arriba Que gana Mateusinho La juega hacia Lucas Lima Rixon por dentro Para Juninho Juninho de controla Increíble Se mete Juninho Remata Juninho Arriba El remate del brasileño Qué lástima, tío Vale, ya a Chile Lo están haciendo maravilla Que sigan así Pero que tampoco Se me duerman demasiado Y venga, segunda partida Por ello Un momento bastante, bastante bien, ¿eh? ¿Qué pasa, Manuel? Muy buenas Un momento bastante, bastante Del Chilin Una pequeña ahí Advertencia, ¿no? En Mateusinho Ahí en la defensa Es amarilla Un poquito más, ¿no? Tabárez Ahí la juega hacia Lamas De nuevo recibe Tabárez que la conecta Para Lamas de vuelta El 22 Saca centro a Nico Nah, Nico es un espectáculo, tío Es que le pega es donde quiere, tío Guau Qué disfrute va a ser Esta temporada con él Pero qué Cómo se le va a echar de menos, tío Qué go del argentino, ¿eh? Vale, tenemos ahí otra Voy a aprovechar Para hacer algún cambio Va a salir Mateusinho Por Riquelmi Sale Lamas por Pedro Voy a sacar ahí un niño Por Franza Y Nico Paz Que ha hecho el partido Le damos la ovación Y que entre por ahí El Diego, ¿eh? El uruguayo Vamos a ver qué tal El de los pelos Amarillo ahí Parece que de estos Rubios ¿Cómo se llama? Los que son Que tienen el pelo así Súper claro, tío Bueno, por las cejas Le falta, ¿no? Ah, no me sale el nombre, tío De esa gente, macho Que tiene un nombre Pero... Albino, joder Madre mía, tú Que no me salía Monzón Ahí la tiene el central Juega la banda izquierda Para Tavares Sigue ahí el lateral Continúa el 3 Más de Tavares Ahí se pega Esa línea de Cali Ahora la juega en corto Para el Diego Recibe Lucas La pone hacia Rixon Rixon para Franza Mano a mano del canter Anigol ¿Puede ser anulado? Vamos a ver, ¿eh? Anulado, ¿no? Ah, qué pena, tío Se lo merecía Albino, o sea, ahí está Tío, me cago en la leche Ecai, tío Vaya nombre me llevas, ¿eh? ¿Cómo es? Es Yujinkai La Virgen, ¿eh? Increíble Igual es de alguna serie De anime o algo Y a lo mejor, pues Pues el que la conoce La ley rápido, ¿eh? Pero me ha costado un poco Tavares No sé si Igual o más incluso Que acordarme Lo de los albinos Bueno, córner por ahí Voy a Vaya los que a los chavales Vamos ahí Ahí está de nuevo el Diego En corto para André Luis Centrito al segundo ¿Ha pasado penalti o qué? Ah, tiró libre a favor, ¿eh? Mateus Vélez fue empujado por Monzón Monzón, tranquilo, crack Que estamos 4-0 en el global Tampoco es plan de De reventar ahí Napias y eso Yo, Paulo Ahí la mete larga Mateus para Prolonga para Manziño La acaba ganando Riquelmi Qué grande Riquelmi, ¿eh? Un máquina también, ¿eh? Ceballos para André Luis Sigue cierto Los suplentes de laterales Son reguleros Los dos Tanto Riquelmi como el otro Creo que se llama Luis Enrico O algo así Pero bueno, oye Que tampoco, ¿sabes? Que lo que hemos hecho en el equipo Ha sido brutal, ¿eh? Yo solo espero que Juninho se quede Tabárez para Pedro Vilcayo De nuevo otra vez recibe Tabárez Busca centro Se la lleva un poco a Trompicones Pero se la lleva Franza con El Diego Golito del Diego Ahí está Pase de quién Pues de la De la chavalería Hermano de Franza 17 añitos Increíble, ¿eh? Media punta de chiquitito Vamos ahí, ¿eh? Vaya partidazo, chaval 5-0 y a dormir Por favor, que acabe ya, ¿eh? El Madrid siempre triunfando Es así Totalmente el dinero del Madrid Hace ascenso rápido Es lo que hay Víctor Al que le Al que le pique Que se rasque André Luis Ahí la juega Hacia Pedro Vilcayo Está a la izquierda Para el Diego Más del Diego Sigue al suyo Penetra Aguanta el Diego Centro raso Cuidado, ¿eh? Casi se mete en propia Lo bueno en realidad Es que casi no hemos hecho Fichajes, ¿eh? Vámonos ahí, ¿qué dice? Apúntele bien Segundo año Ganando esta copa Me da a mí Que la vamos a ganar Varias veces más, ¿eh? Madre mía Se ha vuelto facililla, ¿eh? Bueno, pues avanzamos, chicos Después de ovacionar Aquí a nuestros chavales Por el nuevo título logrado Y la directiva Súper encantada Por lograrlo A tiempo El objetivo Segundo año Que lo conseguimos Ganar consecutivo Tres goles De Nico Pat Qué barbaridad Y lo que comentaba, ¿no? Que en realidad Evidentemente El dinero se está anotando Porque permite Que vayamos mejor A nivel de más salarial Y sobre todo Pues cubrir gastos varios De mejora de instalaciones Que hemos hecho Y alguna cosilla más Pero la realidad Es que apenas Hemos gastado dinero Fichando como tal Han sido casi todos libres Es que hay un nivel Aquí en Brasil De gente libre Que flipas, ¿eh? Un récord de recogación De taquilla Vámonos 80.000 euros 100.000 ahora, ¿eh? No veas, ¿eh? Vale, felicitamos por aquí A Mateusinho Espero que en serie Vaya más gente, ¿no? Felicitamos a Nico Pat También por el premio Que se ha llevado Al máximo goleador Ojo, ¿eh? 15 partidos 19 goles No veas, ¿no? Y a Mateusinho Se ha llevado al premio El mejor jugador Qué grande Mateusinho, tío 15 partidos 14 asistencias Por triunfante 14, 8,12 de media Y el novato Y un niño Se iba al premio Al joven de la competición, ¿eh? Y Vítor El portero de la competición Ah, volando Y el mejor entrenador Roberto Largo O sea, ahí Loco Wow Y tenemos prácticamente Todo el equipo ahí, ¿eh? Menos tres jugadores, macho Qué locura ¿Se vendía algún jugador a Madrid? No, hombre Es muy pronto todavía Estamos recién llegados A la Serie A O no es prontísimo Vale, Botafogo El primer partido, ¿eh? Primer partido, ¿eh? Vamos a meter En casa Vamos a ir cautos Un poquito de defensa Vamos a empezar Con el culo apretadete Por lo menos Para que no nos metan siete Y nos den la bienvenida Pero bien cálida, ¿no? Vamos a ir más tranquilos, ¿no? Hay que elegir capitán Vale Pues, eh Lucas Lima de una Y el segundo junior Pues junior está tibio No, el segundo va a ser Igor Jesús es suplente Breno también Víctor es el portero Titular Creo que se lo va a llevar Víctor, ¿eh? Sí Además El otro no ha dicho nada, ¿no? Tabárez ha dicho Mira, yo a lo mío Y ya está, ¿no? Me mola, en verdad Que sé que el portero Este como primero O segundo En realidad Pues de los que más partidos Se va a comer realmente, ¿no? Vale Tenemos el partido De la Copa esta Que evidentemente Esto sí que lo vamos a jugar Bueno, a ver Es un rival muy débil este Pero Yo qué sé Ah, sí, de vuelta Bueno, no, por culo Entonces Simulamos y a correr Vale, están increíbles, ¿no? Salvo este hombre que No puede inscribirse En el próximo partido ¿Por? ¿Por? Qué raro, ¿verdad? Si esto yo lo guardé, tío Qué extraño, ¿no? Qué extraño Termina el 8 del 8 Para la Copa de Brasil El plazo Se me ha grabado, ¿verdad? Vale, ahora me voy a selección Y está todo arreglado ¡Apectacular! Es que no me han perdido Montarlo ni nada Vale, vamos a ir con este estilo Y venga Al turrón A darle caña Es un equipo en teoría Que no tiene liga Así que deberíamos de arrollarles Supuestamente, ¿no? 0-5 Pues ya está Facilito, la verdad Y un niño que mete un par de goles Pua, y un niño se va a hinchar, tío En Brasil Te vas al patio de un recreo Y tienes juveniles Para marcar una época, ¿eh? Pues que es literal, ¿eh? O sea Es la partida Además que Literalmente ya Al principio no Al principio va hablando Un poco opciones Fichamos a algún jugador Por poquito, la verdad Porque tampoco es que haya Que ofrecer mucho Normal Como hay tantos Tantos jugadores de buen nivel Libre Pues al final es normal Lo que te encuentras por ahí Tampoco te cuesta mucho Sacarlo del equipo que sea, ¿no? Pero ya luego Cuando voy viendo un poco Cómo irá la movida Digo, tío Es que aquí Doble 10, por cierto Es que aquí Mejor me pillo cualquier libre Si son buenos Aunque no tengan mucha reputación O lo que sea Luego les ve los stats Y dices tú, tío Pero si es que van volando, ¿sabes? Y así ha sido realmente Hemos ido fichando libres Y para adelante O sea, en este mercado Por ejemplo En este mercado Han llegado todos libres Todos libres Y dos cesiones Una del Real Madrid Y la del Acostecero Y la de Juninho Y las salidas Cesiones y libres La temporada pasada Cobramos 170.000 en salidas La verdad Y aquí gastamos Millón Millón con Con dos ¿En qué, tío? Fichamos Medio millón en Mateusinho Es verdad Y aquí Ciento y pico mil Por Igor Aquí gastamos un poquito más El usuario también un poquito Esta fue la La primera temporada Segunda creo que fue, ¿no? Bueno, lo dicho En realidad Ahí ese año Gastamos un poquito más Mateusinho la verdad Que lo valía Pero que en realidad La gran cantidad Son todos libres En verdad, ¿eh? Vale, por aquí doble partido Meto por aquí un poquito De compromiso Y vamos que nos vamos ¿Qué tal, por cierto Arrancamos con la dinámica? En bueno Ok El mercado está cerrado ya O sea, yo podría meterme ya Yo vi ya lo de la previa, ¿no? De la prensa Si no recuerdo mal, ¿no? ¿Quién sería? Previa de temporada ¡Uh! No, esto yo no lo he visto todavía Creo, ¿eh? ¡Uh! Descenso, ¿eh, chaval? Bueno, a ver Estamos recién llegados Ya veremos A ver qué pasa al final, ¿eh? ¡Tiago Almada, tú! En el Botafogo Y Luis Enrique Este es el que estaba en el Betis ¿No? ¿Sí o no? Ahí está, ¿eh? Lo han fichado por 20 kilos Flipas ¡Guau! Carlos Augusto Nah, nos van a abrir en canal Chaval Foder que si empieza lo bueno ahora La Virgen Tenemos a Nico Paday André Luis Y... Y muy de lejos, ¿eh? Respecto al plantel titular Digamos un poco mejor once de la liga, ¿eh? ¿Qué pasa, Cali? ¿Cómo estamos? Vamos avanzando a ver qué tal Pero... ¡Guau! Tengo miedo, ¿eh? Bueno, y encima El primer partido de la liga Es contra el Botafogo, tú Que es el que tiene Al Luis Felipe Y al... Luis Enrique, perdón Y al otro que no... Que era Tiago Almada, tú Tiago Almada, tío Tiago Almada, loco ¡Ay, Dios mío! ¿Estaba Neymar por ahí? ¡Ostras! Bueno, Botafogo por ahí favorito Vale, por aquí todo correcto Nah, estaba deseando en verdad esto, ¿eh? También te digo, ¿eh? Tenía muchas ganas de esto Vale, logiamos por aquí Entrenamiento Porque hemos ido bastante rápido, la verdad ¿Qué episodio es este? No sé si es el 9 o el 10 Pero hemos ido, la verdad Que bastante, bastante rápido en el ascenso Han sido dos ascensos consecutivos En muy poquito tiempo Pero ya estaba deseando de llegar Y que, a ver, empezáramos a sufrir La verdad, porque ha sido bastante paseo igual, ¿no? Mourinho descontento Vamos, Mourinho, pues te lo recuperas si quieres, tío Mourinho, tú a lo tuyo Que no sabes ni qué haces ahí otra vez, ¿eh? Vale, Mateusinho por Riquelmi Sancionado a Mateusinho Empezamos bien, ¿eh? Me voy a dar por aquí a Wolfe Y... Vale, Lucas Lima Le puedo advertir sobre el estado de forma Vale Por lo demás Vamos a ir evidentemente más cautos Y el Botafogo es el primer partido Así que va a ser el partido que juguemos De este mes de Campeonato Brasileiro De Serie A Vamos a por ello, gente Arránca el verdadero Yo creo que fútbol De Brasil A ver qué tal nos va con este Roberto Carlos Artur Jorge Aquí el entrenador del Botafogo Que, pues no lleva todo lo gordo Por lo que parece, ¿no? Renan Lodi Renan Lodi Y de banquillo Pues no estaba aquí el tío Balmada En este equipo Igual me he liado yo Pero bueno Van a ser duros igual, ¿no? Mira, ahí está Uno de los cracks Renan Lodi para Brumado De la vez la bola que le va a Renan Lodi Recibe Bernardo Presiona fuerte ahí de Lima, creo que era ¡Qué bien! Lucas Lima robando Sale con todo el capitán Atrás Lima para Lamas Lamas abre la mano izquierda Hacia Tabar Tabar es que Se posiciona Hacia Rixon Balón suelto Que le va a Lima Remate ¡Toma! ¡Por toda la escuadra, chaval! Al minuto dos Y el Real Madrid Se pone por delante ¡Qué golazo! Y se pone ahí Lo del comentario este De texto ¡Golazo, golazo, golazo! Que yo lo leo también De vez en cuando Y te meas, ¿eh? Dependiendo de la liga También tiene Digamos una manera De haberlo hecho como tal, ¿no? Más típico de allí eso, ¿no? Alan para Barbosa Hacia Gustavo Marins Este con Bernardo Balín De nuevo recibe Gustavo A ver qué tal el chavalín, ¿eh? El Juninho Cayo Paulista Con el cambio de ritmo Ahí le cierra Rick Elmi Ya sabéis que venía Atlético Mineiro Equipo al que nos enmediremos Y no recuerdo Si tenía la cláusula Del miedo Juninho, ¿eh? Para jugar contra Su equipo, ¿no? Real Eso es fuera de juego Juninho, supongo, ¿no? Sí En el Flamengo Estaba Neymar, ¿eh? Ojo Vamos a ver Qué decide el colegiado Esto es a un lado, ¿no? Supongo Vale Ok, ok Se va a venir Tío, el botafogo de momento Ninguna Y sigue el Madrid a lo suyo Lamas con rosca Directo ¡Qué golazo! Ahí está, ¿eh? Nah, Lamas es goto, tío Me da igual el físico Es que me da lo mismo, la verdad 33 años Es mi padre Lamas, la verdad Ahí es lo que hay Renan Lodi Ahí la juega Hacia Gustavo Marins De nuevo recibe Renan Lodi Conecta hacia Alan Alan la aguanta Se apoya en Renan Renan en corto A la vez para Gustavo Marins Este la busca Alan Presión intensa Por parte del Madrid arriba Ahora la tiene Otro de los centrales Barbosa Quebra la banda Se equivoca la entrega Ahí está en la intercepción El argentino Nico Paz En su último año Aquí en el Real Madrid Brasil Tabárez para Luis Suardi Real Madrid Brasil Que se está encontrando No solo con Con el argentino este Nico Paz Sino con otros tantos, ¿no? Almada y demás Una Brasil De mucho argentino, ¿no? Nico Paz Que la busca el segundo ¡Vámonos! Menuda meada, ¿no? Al Botafogo ¡Madre de Dios! ¡Qué de agua habíamos bebido! Increíble Este juego ya no tiene Misterios para ti Está fácil, ¿eh? Barbosa con ella Ahí la juega Rebolledo Este con Barbosa de nuevo La conecta Hacia Gustavo Marins Nada, pero De ahí a que ganemos la liga Este año Quitaoslo de la cabeza, ¿eh? No creo, ¿eh? Rickson Aunque vamos de tapados El primer año recién llegado Un equipo humilde Suele dar guerra Pues como que no Te tienen tan fichado Parece, ¿no? Y bueno Puede que por ahí también Veamos buenos resultados Pero tampoco nos flipemos, ¿eh? Que esto acaba de empezar Y sobre todo también Es partido en casa, ¿eh? Objetivo libertador De año que viene Bueno, Tanta Clan Ya se ha venido arriba Ya después de esto No ganamos ni un partido, ¿eh? Bueno, estamos bien, ¿eh? La verdad Muy, muy, muy buen partido Nico Paz 7,7 André Luis 7,7 Que es increíble, tío Menudo fichaje libre El de André Luis, tío Qué espectáculo Ya vale 10 kilos, tío 29 añitos Menuda samba Lleva mi hombre André, ¿eh? Bueno, María Para ellos En esa falta indirecta Que cuelga Lamas al segundo palo Directamente a las manos Del portero De Botafogo Mateus Ahí está el cancerbero A tirar el piso Y pelotazo Con pierna derecha Que va a ganar Ceballos Este con lamas Estaba solo ahí el pivote No hay mucha presión Por parte de los visitantes Que ya no saben Ya no tienen ganas De seguir jugando, parece, ¿no? Nico Paz por dentro Para Juninho Ha tenido complicado La verdad Que le tienen bastante fijado Los centrales rivales Riquelmi a la derecha Ahí penetra el lateral A ver qué inventa La aguanta Riquelmi Caracolea Mantiene la pelota Metió el culito Para no se la quitaran Y ya jugó hacia Lamas Que combina hacia la defensa De nuevo Ceballos con Lamas El 22 Labra a la derecha Renan la saca Es cuero que le va a ir a Riquelmi Puede sacar centro El diestro Balón al segundo palo Llega Nico Solo con la banda El travesaño Y posteriormente a Chicago Ahí la defensa del Botafogo Balón suelto de Pia Tabar Es centro que saca Mateus Y va a ser córner Parece, no La sigue manteniendo El Real Madrid Brasil Ahí en el campo Ahora Renan El que fuerza saque de banda Madre mía Qué locura, chaval Nah, este debut Ni de coña, ¿eh? Me esperaba yo algo así El Botafogo Que creo que tenía Al menos un jugador, ¿eh? Oh, igual me estaba yo liando Es que yo creo que igual ellos Eh... Esta gente no tenía A Luis Enrique Ese, por ejemplo O era el Mineiro, tío Es que no lo sé Igual me he confundido Y el Botafogo Tampoco es tan fuerte No lo sé, ¿eh? Centro del segundo A ver, de los que tienen Solo me sonaba realmente Renan Somos a lo lado ahí De una buena Momento 13 disparos Ahora 14 Cuatro porterías Tenemos ahí jugada Mateus Que la manda Larga arriba Pelotazo que Baja Ceballos La tiene Rixon Combina hacia Riquelmi Más del lateral Que se escora a la derecha Ahí está Riquelmi La pierde ante Cuivana Cuivano O algo así se llama, ¿no? Cuivano La Virgen Cuivano para Renan Lodi La izquierda Llega el ex del Atleti Que sacó centro Directamente a las manos De Vítor Eudes Recién renovado Está nuestro portero La tira del suelo Y pelotazo otra vez arriba Largo envío Buscando a Juninho Que la baja Increíble, Juninho Rixon para El Chabalín Ahí la juega otra vez Rixon hacia Juninho El 19 Que la aguanta Cambia el ritmo Se abre la banda izquierda Ahora le ocupa el puesto Nico Paz Que recibe Pase Y golito Nada, de locos De locos ¿Qué es esta barbaridad, tío? ¿Qué es esta meada? ¿Qué es esta doma clásica? No entiendo, la verdad Vamos a sacar gente ya Porque, claro Al final Al final se va a liar, ¿no? Vale, va a entrar Va a entrar el Diego Vamos a meter por aquí A Luis Enrique Quito la amarilla Por Andrade Rodrigo Andrade Perdona Ah, claro Porque tengo lesionado Al otro Ah, no, no Era Matiusinho Como se llamase Que no podía jugar Porque venía con sanción O algo, ¿no? Se ha metido gol Bueno, pues ok Y ya meter a A Igor Vale, confirmo Cuyabano El nombre un poco raro Cambia a todos los jugadores ya Agoto todos los cambios A ver, les habíamos elogiado también Estábamos jugando ahí un poco con fuego Pero bueno, sin mal, ¿no? Sí, la verdad Está con una tremenda curra, Joan Para el debut, ¿eh? Ya os digo que no me lo esperaba ni de coña, ¿eh? Bueno, pues esto parece que va a terminar Queda muy poquito para que concluya Apenas ya tres minutos ya metidos en el añadido Y señores, finaliza el partido con victoria en el debut En casa del Real Madrid Brasil Que se ve esto petado Pero en realidad ya sabéis que tenemos una foro de cuatro mil y pico personas Estaría guay que eso lo tuvieran en cuenta Porque nos han limitado al estadio Y fuera como lo del Rayo, ¿no? Que tienen ahí una zona así como tapada Pues igual, ¿no? Pero bueno, se ve que no Eso no va a llegar todavía A ver si para el 25, ¿no? Vamos para allá Sí, sí, el nombre del colega Parece que es primo tuyo, tío Madre mía, loco Venga, avanzamos A ver qué se viene por aquí Que viene la vuelta ahora Por aquí hablan del partido va a ser televisado contra el Vasco de Gama Vale, aquí se viene ya Vamos a meter posesión, tío El táctico no creo que haga falta Porque hemos jugado dos mil millones de partidos Y el equipo debería estar más que cohesionado Así que yo creo que con esto vamos bien Avanzamos, pues Y vamos con la vitola de favoritos Normal, les hemos meado Un 5-0 en la ida O sea que bueno Vale, vamos a darle caña Vamos Estilo más conservador Y el equipo está de loco Pues venga Además están full descansados y todo Pues a por ello A ver qué tal Y ahora viene Coritiba Coritiba 6-1 Está loco Me tiró un gol en propio o algo así Vale, Bruno Lamas Nico y Matius En el equipo de la semana Me sorprende, eh Que no haya sido el gol del mes La verdad, a menudo robar, eh Pero bueno, es lo que hay Victoria Ok Por aquí elogiamos a Mateusinho Tío, hablando de De mi Que ligo Bruno Ah, es que Bruno va Rodrigo Andrade Está muy fuerte, eh Rodrigo Andrade ¿De qué estaba De qué estaba Centro de la pista de apoyo? Es que Rodrigo Andrade Detalles, eh A ver Es que Pedro ya la adelanta Y aquí debería igual Entrar Rodrigo Andrade, eh Y Lucas Lima Está a nivel todavía, eh Creo que es momento De rotar un poquito, eh Lo que sí que quiero hacer yo es Bruno Lamas Es que tiene 33 años, tío Jugar de plantilla Ole, a ver si lo puedo bajar Un poco más Espérate Revulsivo Ole Nada, Bruno Lamas Está como diciendo La Samba de Brasil Lo que tú quieras Mientras suena ahí la música A mí me gusta en el banquillo Yo contento Y Rixon igual, eh A lo suyo Jefe, lo que tú quieras Tío, eres tú el que manda Yo no voy a quejar, eh Vale, pues voy a ver Por aquí un poquito Qué tal está esta peña Parece que bien A ver, Tomás Que esto está Es clave ir mirándolo Joder, eh Es que en Brasil Se respira Alegría, tío Aquí se respira Alegría, tío A la peña Le da igual Donde le pongas, tío Ellos Ellos han venido aquí A pasarlo bien, tío Ya estaría Esta gente creo que estaba bien ¿No? Luan también Y Maleiros No hace falta Ni siquiera que lo mire, ¿no? Ok, pues Arreglado el tinglao Vamos avanzando, pues La familiaridad No está perfecta Por lo que parece, ¿no? Bueno, está ya ahí Está ya ahí Vale, avanzamos A ver qué tal Eh, 393.000 Por pasar de ronda No creo ¡Loco! Y está dopada En la copa ¿Qué es, tío? ¡Guau! Es una dopada Eso, eh Tú, ni en la Premier Te dan tanta pasta Para pasar de ronda, eh Flipas, chaval Me he quedado loco Ahora mismo, eh Vale, elogio Y hablamos Elogiamos Entreno O sea, yo sabía que en Brasil Había en verdad billetes, eh Pero... La virgen, ¿no? A esta gente no le voy a decir nada Que irán jugando y entrenando mejor, supongo, ¿no? Eh, poco a poco, ¿no? Para acercarnos ahí A la pasta de Juninho, eh Vale, viene partido A ver, vamos a mirar el calendario Que yo no sé ni dónde estoy Vale, este partido es para simular Y ya luego habrá que decidir partidos Para el mes siguiente Pues venga, vamos a darle caña A ver qué tal la primera simulación, gente No voy a tocar nada Eh, no sé cómo juega el Coritiba Vamos a echarle por ahí un ojo Ah, no puedo todavía No puedo todavía Vale, tengo que jugar un poco Vale, pues le voy a ir un poquito más cauto Y... Y ya está Aunque le hemos currado al Botafogo Pero no sé yo, eh, Rick A ver qué sale de aquí, tío Ah, que Scaloni es el técnico de Coritiba Loco Uff Son muy fuertes, ¿no? Uff ¿Qué pasa, Diego? ¿Qué dice? A ver, entiendo que Coritiba y Botafogo Son malardos, ¿no? ¿Dónde les ponía la prensa? Yo es que como tampoco sigo mucho esta liga Ah, que Botafogo era como el segundo más favorito a ganar la liga Ok Coritiba está en la mierda Vale, vale Ah, verás tú, verás tú, ¿eh? Verás tú, ¿no? Serie cortita parece, ¿no? Eso parece La Virgen, chaval, ¿eh? Vale, a ver, Santos Este partido ya es candente, ¿eh? Voy a meter aquí trabajo defensivo contra el Santos Que el Santos tiene cositas El Santos que nos ofreció trabajo, ¿eh? Antaño Pero antes tenemos el Vasco de Gama Ya estos partidos del siguiente mes Así que voy a jugar contra el Santos Me tira un montón, ¿eh? Guau, también está el otro, tío O sea, de lesión de cadera La Virgen, tú Dos meses fuera, Luan Mucho ánimo Vale A ver, previa Atlético Mineiro Mineiro O Sao Paulo Los dos están bastante bien Ah, no, no Es Flamengo El que está por ahí Nada, punto de Flamengo, tío Jugamos contra el líder, ¿eh? O contra el Mineiro ¿Contra quién jugaríais, tío? Nada, vamos demasiado fuertes Vamos a jugar contra el líder en su casa Y a ver qué pasa, tío Ya tengo curiosidad O sea, es que vamos demasiado flying, ¿no? Me parece a mí, ¿no? A ver qué tal este CR Vasco de Gama Está guapo el estudio El estudio El escudo, macho No sé lo que digo Chiquetti eliminado Un abrazo, Chiquetti Mira cómo le ha bajado el valor ahora, ¿no? Claro Menudos, menudos Menudos ratas Nos querían ahí timar, ¿eh? 200 millones por el Chiquetti ¿Estás tonto eso, o qué? Odirley La Virgen, ¿no? Tú, el Odirley este ¿Qué es, loco? ¿Qué es ese control Y ese pase Y esa técnica, tío? ¿What? ¿17 años? Pero, ¿y este tío, loco? Vaya barbaridad, ¿no? Me lo voy a apuntar ahí, ¿eh? Pues que hay unos jugadores Que no tiene ningún sentido esto, ¿eh? Me lo ha apuntado por ahí ya, ¿eh? Qué locura, tú Ese jubilado Bruno Lamas, ¿eh? Facilito Lo pasa que... ¿Pero está disponible para cesión o algo? Estaría Muy interesada la cesión Pues este tío vale muchísimo, tío Aparte no quiere ni venir De 9 a 14 millones Este... Bueno, se nos va Como también se nos va a ir el Juninho O sea, Juninho va a ir para arriba Eso ¿Qué va a dar mi ego? Top 2 en lo mejor del mes, tío Y estamos ahí haciendo... Haciendo la sorpresa, hombre Deberíamos haber sido el mejor del mes Bueno Elogiamos aquí a Juninho Que está entrenando como un titán Hablamos y elogiamos también aquí A Luz Suardi Critico a Igor Que se me raya un poco Y Juninho... ¡Dios! Es que... Mira, mira cómo está subiendo, loco Tú, esto es una barbaridad, ¿eh? La Virgen, loco Es que esto... Esto te juega en la Premier ya, ¿eh? El Juninho este con 18 años, tío Es que tiene talento 20, ¿eh? Nah, es un desfase esto, tú No sé cuánto gol le va a meter Pero ya nos puede dar Floren la pasta, ¿eh? Floren espabila, ¿eh? Espabila, ¿eh? Que luego nos quejamos de Deco Pero... Telita con lo tuyo también, ¿eh? Vale, eh... Tenemos ya el centro de datos, por favor Pero qué pasa aquí, tío ¿Queréis darme ya acceso al centro de datos? Eh... Pues nada, le voy a jugar conservador, tío Bueno, como no sé cómo van a jugar Pues... A mierda A ver qué sale de aquí A ver, íbamos fuertes igual Pero no sé, tío 1-1 Bueno, ok Juninho lesionó al minuto 9 Espero que no sea grave Ostras, Juninho, hijo A la mierda Me lo mataron, loco Siempre saludaba A ver si se recupera rápido Que es jovencillo, ¿no? ¡Qué pena, tío! Joder, me duele más El haber visto lesionado a Juninho Que el haber empatado el partido, ¿sabes? Yo creo que los dos partidazos Que hemos marcado al principio Ha sido un poco suertes, ¿eh? Yo no creo que vayamos a salir tan fuertes, tío Me sorprendería mucho, la verdad, ¿eh? ¿Se puede negarles? Claro, si no quiere venir No, por mucho que nosotros tuviéramos el dinero para pagarles No vendría Es difícil, la verdad Porque es muy bueno, ya, también te digo, ¿eh? Pero bueno Ahora está un poco lento, sí Ahora está un poco lento Vale, viene ese Santos Fútbol Club A ver qué tal ese partido Vamos a ver si era un espejismo Lo que vimos al principio Porque hemos empatado en casa y todo, ¿eh? Vale, actualización del enfoque en vigor Muy bien Ahora sí que debería tener ya el centro de datos A ver si no lo tengo Porque no tengo empleados encargándose o algo, ¿eh? Que también... Que es muy típico en mí eso, ¿eh? Venga, elogio Va a jugar Franza delanteo, claramente Que va a ir tapadillo Vale, ya lo tenemos Mentalidad prudente fuera de casa Es partido en casa, ¿no? Vale Ok ¡Dale, Richard! ¡Que vise! ¡Enorme! Muchísimas gracias, Richard Por ese pedazo de Franza Esos 45 meados Ahí soporteando las gorras Grande, Richard Un placer enorme verte por aquí, tío Espero que te doy muy bien Un abrazo enorme Y como digo, gracias por soportear el contenido Y hacer posible Estemos por aquí dándole duro Enorme Vale, me voy a llevar por aquí a Nico Sánchez Y... Vamos a jugarle con el estilo Cauto Porque es un equipo fuerte, yo creo Pero ofensivo Ya que empiezan un poco más cautos A ver qué tal, ¿no? Tenía un poco tocado por ahí algún jugador, creo Pero bueno ¿Qué anuncios ni leches? Dejadme ver directo Bien dicho, Richard Ahí está, joder Nico Paz expulsó en el 66 Pero ganamos, chaval Al Santos Let's go Buena lectura, supongo No voy a pelar la sanción Espero que no sean como la Premier Que siempre le meten dos partidos más Vale, y avanzamos a ver qué se viene Vale, Richard, ¿qué dice? Vale, a ver Venimos ya con partido Contra el Fulminense De ida de cuartos de final Partido por ahí televisado Ostras, las lesiones, loco Tres, cuatro semanas ahora para este hombre Vale, por aquí meto Doble partido Vamos a meter aquí un poquito de compromiso ¿Qué tal están los empleados? ¿Puedo pedir más fisioterapeutas? Estoy viendo que vamos un poco justos Y científico deportivo Económicamente A ver, me pediría instalaciones, tío ¿Cómo va la instalación de entrenamiento en este equipo? Excelentes O sea que si pido más Igual ya me fumo toda la pasta A ver qué me dicen igual Me faltan dos preparadores, sí Pero no me hace falta O sea, me sobran, mejor dicho No me hacen falta pillarlos Nada, pues dicen que no A lo del fisioterapeuta El científico deportivo Nunca te lo dan Y tienen que responder A lo de las instalaciones A ver qué tal Fluminense favorito Víctor a punto de batir un récord De más veces con la portería cero Junior por ahí en el equipo de la semana Y las instalaciones dicen que no Debido a la economía, ¿no? Eso ya, si acaso Cuando nos dé los 10 kilos próximos El Tito Florent Pues ahí vemos, ¿no? Tío, los 10 kilos es una maravilla, ¿eh? Me lo gozo, ¿eh? Cuando llegan los billetes Vale, a ver Juninho Juninho Vamos a cambiarle por Por Abraham, ¿no? Por França Ahí está Me lo cambio este por Nico Riquelmi por Walsh Y Tengo a Rodrigo un pelín cansado Pero que espabile Rodrigo estaba con media intensidad, ¿no? Rodrigo, tío De mierda ya Espabila, ¿eh? Vale, ¿a qué nos juega? Es partido de copa ¿Es de ida y vuelta o qué es esto? Sí, de vuelta Pero vamos a jugar igual, ¿eh? ¿Cómo va esta gente? Equilibrado Bueno, pues le jugamos Vamos a jugarle Ese estándar de entrada Y vamos viendo un poquito A ver qué tal Lo dicho, vamos al lío A ver qué tal lo hace França En la punta A por ello Vamos al lío Un rival Fuertecito El Fluminense, ¿eh? Yo creo Para ser nuestra segunda ronda Petit El entrenador Y por aquí que vea Fabinho, tú Cafucas Pero bueno Ya se empiezan a ver cositas, tío Menos mal que hemos tardado Solo dos años en ascender, ¿eh? Porque si no, luego Esta gente ya te los pierdes, tío Qué grande Cafucas Vázqueda, ¿eh? Increíble Ahora sí Están viendo un verdadero Cafú En Brasil, ¿eh? Claro, al final Igor Toca para Fabinho Este con Kennedy ¿Es Kennedy o Kenny? Kennedy Bernardo La banda izquierda Busca centro La olla Al salto La saca Ceballo Balón suelto Que no puede ganar En la Real Madrid-Brasil Y es tiro que En fuera de juego Tocaba igual Vítor Vamos a animarles Partió duro, ¿eh? Creo que hemos hecho bien Poniendo el equilibrado No le cuenta la ocasión Para el Fluminense Por lo de la fuera de juego Pero bueno Están llegando igual, ¿eh? Venga, empezamos a generar, ¿eh? Seguimos animándoles ahí A los chavales Vamos a ver qué tal Tabárez Se ve que hay nivela Ahora sí Ahora sí Tabárez para Nikon Así tampoco parece que haya Tantísimo nivel Pero sí Tabárez recibe La banda atrás para Lucas Gol de alto de Lucas ¿Cómo está el capi, loco? Y este es otro de los que vino gratis, ¿eh? Lucas Lima de mi vida, chaval Menuda bestia, tú Es que ya os digo de verdad O sea, madre mía El nivelazo de jugadores Que hay aquí en Brasil, ¿eh? Es una locura, tío Está guapísimo, ¿eh? Pues un montón de jugadores Que no... Muchos de ellos no se conocen Y dices tú, hostia, loco Lucas Lima Ahí la juega hacia André Luis Este filtra para França Ojito Que recibe Igual también un poco de dormida Ahí la defensa del Fluminense Y es córner La saca el portero rival Taca por la derecha Que por el lado de Vázquez Nada, ¿eh? Qué pasajera Y muy buena Bienvenido Qué nivel Procedo a ganar 4-0 Mateusinho Ahí la cambia Al otro lado Para Pedro Vilcayo Que la domina Más del pivote Que la puede pegar Prefiere jugar para Ceballos Atrás con Rodrigo Andrade Juega que acaba Dios, el Fluminense Me ha disparado todavía Olio Espectacular Increíble 9 disparos 5 a portería Y tenemos ahí ocasión Balón para el Fluminense Romero en corto Para Michel Atrás con Fabinho Fabinho para Romero Otra vez Romero por dentro Para Andrade Este con Igor Aguanta la pelota Igor Y la cede Hacia Ignacio Balón que le va a Andrade Arias En la derecha Tocó hacia Cafucas Atrás para Ignacio Este con Lucas Vázquez De nuevo André por dentro Luzardi tapa Se la juega El balón suelto Que le va a Arias Filtra a Michel Remate Fuera Igual era fuera de juego También Está ahí atacando El Fluminense Pero no encuentra El gol Mateusinho La tiene lateral diestro Toca para Pedro De nuevo Pedro Con el lateral Otra vez recibe Pedro Pedro en cara Desde el balcón del área Juega atrás para Tabar La puede pegar el 3 Ojito al zambombazo Que se viene Arriba El ojo del maestro Para traer pura figura Como el Capi Y gratis Real Madrid A la Libertadores A reventar Se podría venir Vendo También os digo El objetivo De la liga Es ganar O sea El objetivo de la partida Es ganar El campeonato Pero si La primera vez Que llegamos Lo ganamos Sin haber podido Competir en Libertadores Jugaríamos un año más En Libertadores Si o si Eso ya os lo digo Es como Un extra Ahora si Ya hemos competido En Libertadores Y ya se gana La liga Años más Más adelante Entonces ya ahí termina Pero al menos Irnos habiendo competido A ver que podría hacer El Madrid En Libertadores Lucas para Ignacio Este en corto Hacia André André atrás para Igor Igor en corto Para Fabinho Ahí la va moviendo De a poco El Fluminense Buscando El empatar el partido Cuando ahora es Mateusinho El que aparece por ese costado Y se hace con la pelota Es que tenemos Ya os digo Tremendo nivel Mateusinho vale 5,8 millones Como poco Son jugadores Muy muy buenos Pero muy buenos Jugadores de Premier André Luis en corto Recibió La base del palo Ahora es Lucas Lima El que juega a la derecha Balón suelto Intentaba recuperar Fabinho Y de momento Vaya partidazo Le voy a decir Que no quiero que Se me relajen Que ya sabéis Que tenemos luego La vuelta en su estadio Y todo puede cambiar Está Junior Tabar Es un poquito trifásico El tío un poco cansado Les hemos reventado O sea 13 disparos a 3 1,44 de XG Que es bastante mejorable Pero bueno Por lo demás Brutal Los laterales bastante cansados La verdad Rodrigo Andrade también Vamos a hacer de hecho Tres cambios ya Entra Tomás Juninho por Luis Sale Rodrigo por Bruno Lamas Entra la bestia El profesor Salta al campo Bruno Vamos ahí El que debería haber llevado El gol del mes pasado Pero bueno Lamas Al palo El rebote arriba Competir en Libertadores O las sumer... Libertadores Aunque hayamos competido En Sudamericana Si llegamos a Libertadores Si no hemos... Si llegamos luego a Libertadores El mismo año que se gana También Libertadores estaría guay Jugar la verdad Al final son diferentes rivales Diferente nivel Y estaría guay Bueno pues muy bien por ahora Aunque no nos llega El segundo gol Que nos daría mucha tranquilidad Balón prolongado de cabeza Por uno de los atacantes Del Fluminense Esa bola va directamente A Brian Ceballos Que está dando una cátedra De cómo se defiende Al fútbol Ahí en defensa Lamas Abra la derecha Para el chileno Tomás Que busca filtrar a André Luis Tapona Romero La tiene Fabiño Por dentro Fabiño Se equivoca Corta el chileno Tomás A la derecha para André Luis Ahí la aguanta André Atrás con Ceballos Recibe Lucas Lima El capitán En corto para André Luis El 7 que penetra Más de André Luis Que la empala arriba Lo que estamos fallando Por Dios Asegure los disparos Vamos a meter a Igor Y voy a sacar a Abraham Arriba Que no voy muy centrado A França 6.5 de mierda A ver si Abraham Nos da algún golito Ya sabéis que Olfato tenía para aburrir Y no tenía mucho ritmo Y tal Pero ya en este punto Del partido Igual nos puede dar algo Aunque tiene pinta De que no Me da miedo Este resultado Para la vuelta También te digo Nada pues Sin pena ni gloria Esto se va a acabar Parece Entramos ya en el añadido En el minuto 91 Ahí está Ceballos Para Igor Jesús Recibe Tomás En corto a André Luis Ahí está el 7 Filtra para Abraham Ahí está el delantero Abraham que se abre a la derecha El 9 en corto Otra vez para André Remate fuera Dios mío Lo que hemos fallado Qué barbaridad 24 tiros 2.54 de XI Y solo un gol Cuando tiene otra El chileno Tomás Para Pedro Ahí va El Real Madrid Brasil Pedro en corto Para André La pone hacia Lamas Lamas con Rosca Se quedó sin aire El público Dios Bueno me quedo con esto Les voy a decir Ha estado muy bien Pero deberíamos haber Medido el segundo Y lo sabemos Pero bueno A ver qué tal chicos En la vuelta Que es dentro De un par de semanas Creo Ahora viene el CR Brasil Ahora ese partido Qué tal Por aquí elogiamos Vamos a Franza Interacción Hablamos Elogiamos aquí También a Luz Suardi Se ha notado La lesión de Juninho Claramente Yo creo que con Juninho La hubiéramos roto Pero bueno Lo que sí que creo Que voy a hacer Es a Juninho Le tenía puesta Intensidad doble Con 17 años Y entrando rapidez Creo que le voy a Le voy a poner Intensidad automático O sea normal Porque creo que es demasiado Igual también se lesionó Se lesionó durante un partido Pero no Igual me estoy colando Un poco ¿No? Vale Doble cambio Por aquí Riquelmi Por Walde Por aquí Nico Por el otro Nico Y Malheiros Por aquí Mismamente Vale Es partido Para simular No sé cómo juega Esta peña Vamos a echar por ahí Un hojillo A ver qué tal Partido en su estadio Y más cautos En casa Vale Y de momento La tabla Como van Por encima nuestra Eh Nada pues le voy a ir Con el estilo Un poquito más Conservador Pero Tática ofensiva Ah que huevos Tío No Vamos a echarle cojones Vamos a jugar Con el estilo Un poquito más agresivo Y venga Al lío A ver qué tal Qué tal sea el partido Por ello Estos son buenos Van segundos Sí Son un poco mejorcillos Pero bueno Vamos a ver qué sale De locos 3 a 6 Chaval Estos son buenos Récord de imbatibilidad Vamos ahí En toda la boca Chaval Qué locura tú Vale Por aquí Algunos que pillan Límite de amarillas Creo que de aceballos Encima ahora Desde Brasil Fichan a bastantes jugadores Que estén jugando En la liga argentina Sí o qué O sea No es No es que el juego Se la ha fumado Sino que es verdad A ver Aquí estaba el Thiago Almada Por ejemplo Hemos visto Y seguro que no es el único Por ahí ¿No? Vale Viene ese Atlético Mineiro Hemos dicho que vamos a jugar Contra el Flamengo Fuera de casa Que justo es el partido Que viene después de este Vale Meto por aquí cohesión Y venga Lío Lucas Lima Lesionado Tío Espero que no sea grave Dos días Menos mal Se perdía el partido Pero bueno Ah mira Ha vuelto Un día o dos Y ha vuelto el tío Pero nada No va a jugar Tío Tenemos un montón de peña En la mierda Se me acumulan aquí Los rojitos No sé ni siquiera Si puedo rellenarlo todo Bueno sí Con el portero reserva Vale Vamos a darle caña Espérate que no he visto yo Como juega Atlético Mineiro Un equipo que Mentalidad equilibrada Prudente Y en la tabla Están Uff Decimo cuarto Tío Esperaba mucho mejor Por mucho más Nivel por su parte Voy otra vez con este estilo Pero Voy a meterlo ofensivo De inicio Luego me lo va a cambiar Roberto Carlos seguro Pero vamos a darle un poquito Más caña A ver que tal Nos curraron tío Pues lo que hay Bueno No se puede ganar siempre tío Estamos a 3 del líder Sabes Ok Bueno Ahora viene lo gordo Ahora viene lo gordo chicos Así que venga A por ello Qué pena A ver después del 3-6 También y del ritmazo Que llevamos Dos días de lesión Para Igor Por aquí seguimos Elogiando a los chavales Interacción Hablamos Elogiamos Entreno Ahí estaría Y André Luis Más de lo mismo Critico al Wolf este ¿Qué tal Franza? A ver Franza La está hinchando de jugar Es consistente Ya tiene dos estrellas ¿Eh? Ojito Comparado con Kaká ¿Cómo? Comparación de la prensa La prensa Lo compara con Kaká Ojo cuidado ¿Eh? Bueno Otros estamos convirtiéndole En un delantero moderno Podríamos decir ¿No? En un Bueno Si tiene Nivel también de media punta Pues sería algo Lo más parecido Por así decirlo A un Gabriel Jesús O algo así ¿No? Vale Rixon por aquí No Rixon no Bruno Lamas Tabárez viene justito Pero bueno Ya los cambian La segunda parte Este hombre Le quedan tallos unos días Vamos a meter por ahí A Franza Saco aquí a Nico Rodrigo por Maleiro Igor por Wolze Aquí me llevo al portero No me da para otra Vale Vamos a jugarle Cauto al Flamengo ¿Eh? Es el partido de este mes Para jugar Así que venga Con todo a por ello Es verdad Pero por lo menos En la vida real Algunos equipos Como el Corinthians Fichó a un jugador Y no cumplen Con las plazas De pago de jugadores Si hay quilombos Que tienen más Ya veo Ya veo Estoy probando en consola Y me moló José pues en PC Es mucho mejor Pero hombre Si no te lo puedes permitir En PC Porque no tienes buen PC O porque lo que sea Pues en consola ¿No? Mejor que nada Pero sí El full man está muy chulo Jugamos en el Maracaná Chavales Vamos a por ello ¿No? Animamos a los chavales Venga Sagradas A corrillas Hombre Vamos ahí ¿No tienes PC? Pues a muerte tío En consola Y a disfrutarlo Hombre Es un juegazo Vale Estamos por delante Del Flamengo Igualados a puntos Tenemos jugada en contra Gerson que la busca directa ¡El palo! El balón que le va a Vinicius Nada Directamente fuera Está con Amarilla ya Luz Suardi Tenemos algunos jugadores cansados Pero bueno Aguantarán el tipo Confío en ellos Yo voy a animar aquí Hasta el final Animamos a los chavales Amarilla para Mateusinho Que también Pues va bastante cansado Cuando la tiene Nico Paz De la banda izquierda La pirante Vinicius Souza Escuero de Kelvin Creo que La dio costa Para Gerson Gerson con Casierra Casierra se escora A la derecha Más del atacante El Flamengo Que penetra Pisaria Más de Casierra Hasta el final Remate que saca Vitor Rebote y gol De Gerson Tío Qué pena Venga va No pasa nada Vamos a meter ofensivo Vamos a meter ofensivo Estamos llegando igual Lo que pasa es que no habíamos hecho ningún tiro todavía Yo voy a animarles Y tenemos ahí ocasión Lucas Lima para Ceballos Ahí la tiene el 5 Ahora a la derecha Hacia Mateusinho Control lateral Mateusinho filtra André Luis Recibe a André En corto para Pedro Vilcayo Este con lamas La puede empalar Remate al palo Y Kelvin se la quita de medio Bueno pero hemos hecho una primera parte bastante decente El problema es que bueno Son el Flamengo Juegan el Maracaná Son un equipazo Y es lo que hay Pero bueno Vamos a ir animándoles Y a ver qué tal El segundo tramo En el que Nico Pues lo están Totalmente anulando 6 con 2 A ver cambio ahí Cuando Franza la roba Error en defensa La salida en esa falta indirecta Franza la pega Pero tapona El defensor del Flamengo Qué lástima Mateus Cuña Tu porterazo también Vale cambios Mateusinho por Tomás Entra Luis Enrique Sale Nico por el Diego Y André por Pato Cuatro cambios de una En el 52 Es lo que hay Me dejo el último Probablemente para Pedro Vilcayo Aunque está jugando muy bien Igual entra por ahí Lamas Está jugando bien Franza Igual Está conectando pases Supongo que disparando también El Usuardi lo tengo con Amarilla Igual saco mejor al Usuardi Por Monzón Vale voy a meter el estilo El estilo más ofensivo Tío La tica más ofensiva Y arriesgar A ver qué pasa Ayrton Lucas arriba Largo balón Que va para Víctor Eudes Y voy a animar Pase lo que pase Ceballos recibiendo El central con Amarilla Toca hacia Lucas Lima En la derecha ya la tiene El chileno Tomás Juega hacia Pato Que filtra para Franza Llega el canterano Se va el portero ¡Y gol! ¡Vamos! ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es Francisco Franza! ¡Ahí estaría, chaval! Y qué grande el pase Que se lo da Pato, tío Pato que es de los pocos O el único que tenemos Del principio de la partida Que vale millón y medio Pato un crack también Vaya numerazos, tío Esto es una gozada, tío Esta partida, qué es, tío Lucas Lima Ahí la tiene el centrocampista Y capitán Toca hacia el Diego Más del uruguayo Penetra al 20 Sigue Diego La cruza ¡Diego! A la escuadra Cebolón sale escupido Por el palo Y se la quita ya La defensa del Flamengo De medio Minuto 87 Y sigue arreando Ahí el Real Madrid-Brasil Que no quiere perder el partido Ni siquiera empatarlo No se contentan Con un punto Mira, ahí está Ahí está pivotando El de 18 años Que hemos visto Que tenía 19 en control Y no sé cuántos En pase también Los rampan a Gerson Remate y gol Anulado igual, ¿no? Aquí no hay bar, creo, ¿no? Sí Sí, igual sí, ¿eh? El caudín Ahí está, ¿eh? Ojalá anulen, tío Lorran Ha sido el que lo ha hecho Concedido, tío Qué lástima Bueno, igual partido muy bonito También te digo Hay ocasión para ellos En el 89 Van a dejar 5 añadido Lucas que roa Pero no me jodas En serio, tío Así va a acabar el partido A ver, me he puesto muy agresivo También, ¿eh? Al final Igual con el 1-1 Debería Esto me va a servir para Para no calentarme tanto Igual con el 1-1 Debería haberme Haberme vuelto otra vez A poner más Más Equilibrado, ¿no? Ya, pues, nos han reventado Ya está Voy a bajar equilibrado Y ya está Vamos a Vamos a seguir con el estilo Un poquito más ofensivo Pero Pero no vamos a meter dos goles Lo que queda, ¿no? Mateus Cuña Ahí la pone arriba Largo el pelotazo La corta Monzón La tiene ahora Vilcayo En el centro del campo Juega hacia Ceballos Creo que me quedaba un cambio más Ah, no Cambié al central Entró por ahí Monzón Ceballos en la Escorado a la derecha Toca hacia el chileno Tomás Este para Ceballos de nuevo Ahí está Brian Ceballos Con Luis Enrique Corre lateral Más de Luis Enrique Ahí sigue con ella Luis saca centro a la olla La saca Ayrton Aunque ese balón lo va a ganar Pato Pato con Pedro Que la pueden palar Remate abajo Y la tapa al portero, ¿no? Ah, no La tapó el defensor Que cortó por ahí Uno de los centrales En el 93 Tenemos jugada Lucas Lima Se nota, ¿eh? Que ha subido ya el nivel Esto es lo que buscamos Recibe El Diego Remate abajo de Franza La vuelve a sacar Mateus Gua, tío Va, un 3-2 Sería muy justo, tío La verdad, ¿eh? Muy justo Va a poder ser Dos golitos Lo que haya partido Pero ya lo veo complicado Ni que sea un golito más, hombre Para que disfruten los chavales, ¿no? Para que los niños sonrían, ¿no? ¡El Diego! ¡Ay! Tapó Mateus Pues yo creo que esto Llega a su final, ¿no? Gua, duro, ¿eh? Hemos jugado mejor que el rival Pero bueno Hemos palmado Y es lo que hay Y lo digo también duro Porque veníamos de perder El anterior partido también, ¿eh? Un pequeño pinchacillo, ¿no? Con esas dos derrotas consecutivas Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay, chavales Vale, pues avanzamos Que ahora viene el partido Contra el Fluminense Que ganamos por la mínima en la ida Y vamos a ver si no hay No hay sorpresas, ¿no? Este hombre tiene problemas, Pato Pero si, Pato, vienes de jugar, tío Vale, bueno Ahí me dice que Que se va a calmar Bueno, primer jugador Que empieza a quejarse ahí un poquito A ver, jugó muy bien Pero tampoco te flipes, Pato, tío Que hay mucho nivel ahí en la En el plantel titular Sao Paulo por aquí Vamos a meter algo más del chilling Vamos a meter un poquito de posesión, yo creo Dejad de físicos Que me van a reventar aquí a los chavales Compromiso y cohesión Igor Jesús lesionado de 4 a 5 semanas Buah, tú Estamos con las lesiones ahí En los entrenos Que flipas, eh Problema con Monzón Le digo que lo quiero Que mejor es que se pire Si es lo que quiere Vosotros que no No ha aguantado mucho ¿Aceptaron la bajada, no? De Mira, me lo quieren comprar ya, tío A ver, este tío tiene 25 años Este central es bueno Pero por 73.000 No lo voy a vender, la verdad Valiendo lo que vale Así que Va a ser que no Vale, partido contra el Fluminense A ver Igor por Maleiros Riquelmi por Walze Juninho por Franza Aquí me llevo a Nico Y Lucas Le voy a dar descanso todavía Por Rikson Por ahí Aunque Rikson muy bueno no es, eh Ulze que tal Ahí están los dos Igual aquí me juega mejor Rodrigo atrás Ah, pero prefiero dejarlo así mejor Vale, por lo demás estamos Pues Igual roto un poco más A meter a A Pato por aquí A ver que tal lo hace Aunque Pato también viene bastante cansado Pero bueno, por rotar un poquito Que creo que este partido se puede ganar Eh Partido fuera de casa Vamos con el De momento con la diferencia global ganada Así que Vamos a poner un estilo un poquito más Calmaete contra ellos Y a ver que tal, gente Vale Vamos a por ello Confío en vosotros Saltad al campo Y hacedlo Con todo, chavales Está nuevo el plantel del Fluminense No puedo animarle Vamos ganando por la mínima Así que a ver que tal lo hacen los chicos Aquí en ese De nuevo Maracaná O sea, igual la copa se juega siempre en el Maracaná O cómo va la historia Puede ser, ¿no? Bueno, uno a uno Y tenemos ahí jugada Parece que en contra A lo menos de inicio Cafucas La toca atrás para Ignacio Ahí está Bernardo Bernardo con Martinelli Este para Romero No es Martinelli El del Arsenal Bernardo para Romero Abre la izquierda Hacia Hugo El 12 que Recibe Sorprende con el cambio Arrimo Busca centro Bajo Que saca Víctor, ¿eh? Uf, ha empezado duro Esta gente Ya pedirle más Se me van a cabrear Pero me da igual, ¿eh? Y Pato ya empieza con un 6.5 y amarilla Uy, Pato Que luego te Luego me dices que quiere jugar más y todo el rollo Y vas y te marcas un partido de mierda, ¿eh? Tú, el Fluminense Os dije que Cuidado, ¿eh? Le metimos una soba brutal en casa Y mira cómo nos está yendo ahora fuera de casa, ¿eh? Cuidado Y es que no le puedo decirle nada, tío Ni animar, ni mierdas Y Pato está en la mierda Esperemos que no le saquen roja Que aguante lo que pueda Porque no voy a hacer cambios todavía en la primera parte Dos tiros de mierda, ¿eh? A ver, estamos Bien en defensa, podríamos decir Pero claro, como no puedo ni animar Ni decirle nada Y tampoco es que Estemos llegando mucho Falta indirecta en el campo del Fluminense La centra Tabar La saca Bernardo La vuelvo otra vez a ganar a nuestro lateral Que la abra la izquierda para Rixon Que la baja ¡Pato y gol! Creo que gol legal, ¿no? Ah, aquí no hay fuera No hay bar Aquí no hay bar Aquí es lo que decide el árbitro, ¿vale? Ok Qué pena, tío Era una buena oportunidad para sellar ya el pase, ¿no? Vale, hago cambios Sale Pato por André Luis Entra Diego Vamos a cambiar los laterales, tío Que los tengo hechos mierda Y sale también Bruno Hago todos los cambios ya, ¿eh? Si hay lesión, pues mala suerte 6'4 de Franza No puedo hacer mucho más De lo que ya he hecho, ¿eh? Se ha tocado un rival Durillo, ¿eh, tío? Franza recibiendo Ahí la aguanta Juega hacia Rixon Balón del 8 Rixon La mantiene Y la juega ahora a la derecha Para el chileno Hasta que con el control Se la tira larga Sigue ahí el diestro Juega hacia André Balón a Franza ¡Al palo! Qué pena, tío Era muy buena la jugada ahí De Franza Que no estaba haciendo muy buen partido Se es contra hasta el momento Ahora le subirá un poquito la media Entiendo, no Se la queda igual Luis Enrique Ocasión para el Real Madrid-Brasil Ahí está Al menos de inicio Recibiendo Rixon O hacia Rodrigo Andrade Que rápidamente de primeras Conecta hacia Luis Enrique Que ya la pone arriba Lamas pivotando Y devolviéndole la pelota Al ahora lateral izquierdo Del Real Madrid-Brasil Que llega hasta el final Al centro del segundo Vento tapa Vento que no pierde ni un segundo Y la manda arriba La corta al usuario Y es cuero de André Para John Kennedy John Kennedy Que recibe Y se va a plantar Solo delante del portero Bueno Qué mierda, tío Qué mierda, tío La verdad Voy a poner otro estilo Y aunque vayamos En equilibrado Qué mierda Con el superpartido Que hicimos en la ida Tío, ya me lo voy a venir yo Tío, ya Digo, verás tú Tanto fallo Toda la movida Ya sabéis por qué es Porque Juninho Lo tenemos lesionado, macho André Luis Con Juninho Yo creo que otro Otro gallo cantaría Y mira que Franza va fuerte Pero no tanto Como Juninho 6'2 Está ahí pidiendo la hora Franza Y no me quiero ir ofensivo Venga, tenemos otra Ahí está Hasta Buruaga La pone larga Para la entrada En carrera de André Luis Que es de los más frescos Entró la segunda parte André Raza Se equivoca Corta Ignacio Romero arriba Corta hasta Balón de Lamas Qué bien Lamas, tío Qué clase tiene Cómo se anticipa Los movimientos del rival Le lee la mente Y sabe lo que tiene que hacer En cada momento Ahora Rodrigo Andrade El que juega a la izquierda Para Luis Enrique Ojito que está buena Pisa a Luis Enrique Hasta el final La cruza Bueno, la mete ahí En la olla En ese pase raro Que acaba tocando Ignacio Y se meten en propia ¿Qué dice? Voy a poner Cauto ahora Voy a meter Cauto Le voy a pedir un poquito De calma A los chavales Por favor Pierdan el tiempo Dios mío Lamas de nuevo Tacona André Luis Centro al segundo palo La saca Igor Dios mío Acaba esto ya ¡Vamos! Pasamos, tío Qué bien No he mirado, por cierto Los objetivos nos han marcado En esta Copa de Brasil Que entiendo que será Pues hace lo que se pueda Dios 619.000 Tú Loco Pero no veas Lo que nos pagan ¿No? ¿Qué nos han pedido En esta Copa? Competitivos Ni tan mal Y combatir el descenso En la Liga Está flipando el Tito Flore La verdad Se va a llevar a Roberto Carlos Al Madrid No se va a llevar los jugadores Se va a llevar directamente Al entrenador Vale Pues vendría al Bahía Ahora Que le ponen como favorito Vamos a elogiar aquí A los chavales Interacción Hablamos Elogiamos Entreno Pim pam Vale Walsh está en la mierda ¿Qué le quedará, tío? Hay un niño, macho Mourinho descontento Es lo que hay, tío Vaya, Mourinho Si no le vas a poner Ni una vez Agradece eso Para Yurinho Sí, sí Vale Mateusinho Con sanción Pues entra por ahí El Tomás este Mateus por Monzón Y yo creo que ya está, tío Meto aquí a Wolfe A Nico Y a Maleiros Vale El Bahía era favorito Pero no están por encima nuestra Mentalidad más prudente Fuera de casa Partió en nuestra casa Podemos jugarle igual Como eran favoritos Vamos a jugarle tal que así A ver qué tal Qué tal se da, tío Tú Que me he llevado Hay un niño lesionado, tío Verás tú Verás tú Qué pasaría si la serie Te ofrece el drama de trabajo Pues que le digo que no Nos ganan 1-2 Menos mal que nos ha lesionado Yurinho Ha metido gol Me cago en la leche Dos semanas lesionado Yurinho Joder, macho La serie es de principio a fin Aquí, chinky Ya puede venir el Papa A llevarnos al Vaticano De aquí no nos movemos Vale Por aquí Reunión de Ojeo Nicola Profeta Ahí le veis Normalito Qué pena Dos semanas más Yurinho, tío Salí y metió gol Por lo menos Caps no pongo más ofensivo Sí, sí que pongo ofensivo Manuel Funciona muy muy bien El ofensivo Vale, por aquí Contrato para Mateus Que le digo que El clon se lo puede emitir Vale Ahí queda Avanzamos A nivel táctico Lo tengo todo muy claro O sea El equipo va perfecto No hay nada que tocar Yo creo que cuando Toco estratégicamente El ofensivo O cambio un estilo A otro Funciona muy bien Desde que lo pones Pierdes No, en absoluto Es por eso Esos son las típicas Los típicos mitos Las típicas leyendas O los típicos Como Rafa Nadal Sois como el Rafa Nadal De Del tenis Pues para el full manager ¿No? Con las manías Que os creéis que por tocar algo Ya es por eso Nos están ganando Porque son buenos Y porque Pues hemos perfectamente podido Tener un comienzo Típico de equipo humilde Y ya está Y ahora empezar a pinchar un poquito El Bahía era favorito O sea No tiene más Hay que seguir como hasta ahora Que vamos muy bien Y ya está Ahora viene el Sao Paulo Que ahora veremos a ver Cómo nos juega Además yo voy variando En cada partido De la formación Aparte O sea No estoy jugando Bueno La formación El estilo táctico No solo cambio mentalidad Vale Sorteo de copa Saltamos sorteo Le damos Y nos ponen el Fortaleza En cuartos Fortaleza que va Noveno en el campeonato Cuartos de final ya Ojo cuidado Hay un segunda por ahí Un Serie B El Mirasol Es el único Y el Tombense de tercera Tú Ostras Pues ya nos podía haber salido Por ahí Uno y el dos Va a tener un poquito Más de suerte Ojo Rincón del Genio Muchas gracias hombre Por la raid Bienvenidos Roberto Carlos Alcanza 100 partidos Como entrenador Vamos ahí Vale A ver cómo me va Aquí esta peña Mentalidad más cauto en casa Ok Pues ofensivo Lo que el Sao Paulo Me parece que es un buen equipo Entonces no creo que le salga Con la táctica más agresiva La criticamos Y hablar Elogiar Entreno La pifiada Si o lo de Juninho Tío Se me coló meterle Y se lesionó otras dos semanas Tío Una gana ya De quitarle lo del entreno De intensidad doble Vale El equipo llega bastante bien Juninho sigue jodido Este fuera Este fuera Me llevo a Maleiros Y a Nico Y vale Llevo este tío Este estilo más conservador Y ofensivo Vamos para allá A ver qué tal Contra ese Sao Paulo Jugamos igual Que el anterior partido Y empatamos Bueno Son rivales Como digo Muy potentes Está bien Está bien ese empatito Estamos en momentos séptimos Vale Por aquí algunos Que pillan Acumulación de tarjetas Parece Y ahora viene El Corinthians Es que vienen equipazos Y el Fortaleza No sé si es de Copa O que es O es de Liga Es de Liga La Copa aún queda Para eso parece Vale Doble partido por aquí Meto por aquí Un poquito de compromiso A ver si dejamos De tener tanta lesión Tío Hemos tenido un montón De lesiones Y ya estaría Monzón deja de preocuparse Por la falta de minutos Perfecto Sonidos favoritos ¿Cómo va el tema De lesiones hasta ahora? Bueno 12 Pero han sido Bastante graves Tío Declino aquí Y Flamengo Es el partido Flamengo-Fluminense Partido de la jornada Vale Vamos a ver Qué tal va el rival este Estilo más equilibrado Jugamos en casa Vale Vamos a meter aquí A Monzón Me llevo a Luis Enrique Y un niño ya está Vale Me voy a venir aquí A desarrollo Y le voy a meter Intensidad automática Porque tiene un entreno Demasiado agresivo Y no No es plan Meto a Franza Y le voy a dar Igualmente descanso Aquí Maleiros Aún no va a ser Su momento Y aquí Pues a este Que es el otro Que me queda Vale Estilo En casa Vamos a jugarle Equilibrado Pero con el estilo Agresivo A ver qué tal Van cuartos Igual ellos 3 a 1 Eso es Vale Por aquí Elogiamos a este hombre Ha metido un gol Luis Enrique Tú y tengo que mirar Ya partidos de este mes ¿No? Supongo Claro que sí Fluminense otra vez No El Fluminense va a segundo Nah El gremio El gremio decimoséptimo Tío Qué mal ¿No? El paranaense Que ascendió con nosotros Me apetece el gremio Pero el cruceiro Va a ser el televisado Tío Pero el cruceiro La temporada pasada ¿Dónde estaba tío? En serie B Como nosotros Cruceiro tío Televisado Con lo que hay ahí Me tira más el gremio La verdad Es que en realidad Después de todo lo que he jugado Tirar Tirar Ninguno Pero vamos a darle al gremio Tío Me apetece más A ver si no dejamos de ganar Todo el mundo sabe que FM Escucha Caps Y por eso Claro Es 100% eso Yo diría que Abraham Me metería más Como la temporada pasada Es la penitencia A pagar para que Franza Claro Es lo que hay Quizá Abraham Me tira más Sí Pero si queremos que Franza Evolucione Hay que darle Hay que darle minutos No hay más Que no tenemos la seguridad De que Juninho Se vaya a quedar La temporada que viene Así que bueno Tomos Vuelve Juninho Ya de la lesión Ahora ya el próximo partido En teoría Lo va a jugar De inicio Si no aparece cansado Y tal Así que vamos a ver Si ahora con Juninho Los niños sonríen ¿No? Vale Por aquí poquita cosa Y venga Vamos a darle caña a ese partido Lucas Lo cambio por Rixon Juninho Va bien Va a jugar Aquí me toma Leiro Lucas Lima Por Wolfe Y el siguiente partido Cuando es Contra el Fluminense En breve Voy a meter a Riquelme En este partido Que Riquelme Que vuelve a la lesión Y voy a meter aquí A A damas Están prácticamente Al mismo nivel Vale A ver como va Esta peña Una mentalidad Más cauta En casa Vale Pues No van demasiado bien Vamos a irle Equilibrado Pero con la ofensiva A ver que tal Con la que hemos ganado En la anterior partida A ver si va Si va guay Va guay Ganamos 1-2 Let's go Vale Estamos a 8 de líder Estamos lejos Pero bueno Vamos retomando un poquito Ahí el vuelo Ok Tenemos aquí Momentillo de guardado Vamos para allá Pero bueno Vamos mejorando Tío Hemos vuelto otra vez A ganar partidos Que es lo que importa Y a ver si de ahí No nos paran No nos bajan Sea lo suyo Y Juninho Que vuelve Que es lo más importante Yo creo Ha metido gol Por cierto En el partido anterior Bueno Otra vez Se lesiona Luan Tío Le tuvo lo de la cadera Dos meses No sé que leches Juninho No Ha metido gol Sí, sí, sí Que ha metido Qué grande Juninho Es que la va a romper Esperemos que ya No tenga más lesiones Tío Porque Nos lo van a joder Si no Y no queremos eso La verdad Vale Avanzamos Juninho y André Luiz Qué grande Juninho Hacía falta eso Ahí arriba También Ya no era el tema De tácticos Que no hacía falta Delantero Delantero Se nota muchísimo El nivel que tiene Es que tiene nivel De Premier League Literal Es una barbaridad Ahora se habrá Medio estancado Un poco Pero es que Mira qué stats Tío Son estos Loco Es una Auténtica Barbaridad Tío Supongo que no tendrá Ningún interés En venir No, no tiene Ningún interés Ha subido ya Un poquito En velocidad Y eso Vale Tenemos aquí A Luis Enrique El equipo de la semana Y partido Entre el Fluminense Que es Más Más Estandarizado Así Y tal Le voy a ir Con el Este estilo Tío Creo Otra vez De la agresión Equilibrado Aunque van muy bien Ellos igual Pero bueno Vale Me tengo aquí A Maleiros Y El siguiente partido Cuando era Es que vamos Jugando constantemente Un partido Tras otro Es una locura Tío No voy a tocar aquí Vamos a darle A ver que Un pequeño cambio Por ahí Y a tope Si al hecho Que lo fichara Al Tito Florens Y no Se quiere quedar aquí Sería lo suyo Sí Sería lo suyo Y no ganan 0-1 Creo que era penalti De Fabeño Lástima Vale Igual Igual ha sido Porque no he cambiado Lo de equilibrado Igual por eso He perdido el partido Yoninho Está para jugar Yoninho está para jugar Donde dé la gana Está para jugar En el Madrid Pero el Madrid Principal Podemos decir Buenas Es igual Vale Por aquí El Madrid Favorito Para el partido Contra el Cruzeiro Que ha recién ascendido Como nosotros Ahora vamos a ver Cómo arranca el partido Esta peña Y eso que teníamos A Yoninho Y todo Pero bueno Al final No se puede ganar Siempre Vamos muy bien Estamos quintos En la tabla Ahora mismo Vale Elogio a Franza Mira Yoninho ya empieza Otra vez a entrenar Guay Está en el top 3 De los que mejor han entrenado El Diego está ahí Un poquito rayado Y viene ese Cruzeiro A ver qué tal Ese partido Vamos a echarle por ahí Un ojillo Más cauto en casa Vale Pues le voy a jugar A saco A esta gente Sin miedo Que vienen de De abajo Como nosotros Lo que sí que Voy a cambiar aquí Algún que otro jugador Lamas Sale Pato Y Ya está Estos fuera Me llevo a Wolze Maleiros Y Nico Bueno Nico por tiempo Vale Vamos a darle caña A ver qué tal Vale Aquí ya la jugamos Contra Gremio A ver qué tal ese partido A ver ese Cruzeiro Qué tal sale 0-5 Vamos Eso es Ya os digo Simplemente es que Normal que Algunos partidos se pierdan Chicos Que estamos en Serie A Y hay equipos muy fuertes ¿Sabes? Ya acabamos de llegar O sea que Hay otros que Pues como el Cruzeiro Se sabe lo que hay que hacer Y se sabe que tenemos Mejor equipo Pero bueno Vale Parecen llegar Un buen centro de la pista Buenos Y delanteros también Algún lateral también interesante Veremos a ver cuánto de eso es verdad Y cuánto de eso es mentira Vale Este hombre se recupera Vamos a darle por ahí Tres días Y es que La movida es Tío Que Tela la de partidos Están jugando uno tras otro También te digo También es por el tema de No tenemos parones apenas Por selecciones y tal Pero es una locura Monzón se quiere quedar Grande La más enfermo Le mando por ahí a casa Y avanzamos A ver que nos llega por aquí Vale Víctor por ahí A punto de batir el récord De más veces portería A cero Pedro se lleva El premio Al qué Al gol de la semana Qué grande El equipo de la semana Riquelmi Bruno Al gol del mes Supongo Ah no Gol de la semana Hostia Vale Pues a ver qué tal Ese gremio En busca Un acuerdo Por Keyler What Corintian Fluminense Cómo juega esta peña Talidad más prudente Fuera de casa Vale Vamos a salirle No va nada bien Así que vamos a salirle Agresivos Tío A ver qué tal Ese partido La más fuera Maleiros In Y por aquí A ver Ceballos Por Monzón Y aprovechar este partido Que en teoría No son muy allá Esta peña Para hacer Unas cuantas rotaciones Tío Y llevar el equipo Un poquito más De hecho Como he hecho Bastante rotaciones Voy a poner equilibrado Pero con el estilo Más agresivo Y vamos a ver Qué tal se nos da Aprovecho que lo jugamos Y que en principio No es un rival Excesivamente complicado Que seguramente Vaya más Encerrado que otra cosa Y rotamos ahí Un poquito A ver qué tal No he visto por ahí El plantel del gremio Pero no creo que conozca A nadie Filipe Coutinho Filipe Coutinho Está ahí Alex Telles también Hostia Hostia cuidado Bueno la primera Ya la mueve Telles Ahí recupera Mateusinho André Con Monzón Lo que sí que han caído Las estrellas De algunos jugadores No sé si os habéis dado cuenta Pero bueno No sé si es también Un poco por la subida ¿No? La 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 explosión Que ha pegado Yoninho Que ahí está De hecho Es que probablemente Yoninho Ha eclipsado Al resto ¿No? O sea Literal Está con cuatro Y pues eso ¿No? Lo que hay ¿No? Es lo que hay ¿No? Ahí está el tío Estamos a seis del líder Pero con dos partidos menos Ojo al dato Si ya lo he hecho Que lo fichara el tío Eso lo leía antes ¿No? Ojalá tío Si no lo podemos fichar nosotros Ahí está el Diego Para yoninho Centrito raso A las manos de Breno Qué buena es tío De verdad Y ha subido en velocidad Como digo Y tío brutal Tío alegre Ambidiestro La tiene Igor Jesús En corto para André Luis Este para Rodrigo Andrade La mueve El bueno de R Diego Para Luis Enrique Más del zurdo Pisaria Pero se la acaban robando Portero de Gremio Que ya la busca Larga arriba Y al salto la gana Luz Suardi Luz Suardi con ella Se abre la banda izquierda Al central Tocan corto El ex del leche Hacia Igor Recibe Rixon Que le abre a la derecha Para la entrada En carrera de Mateusinho Más del diestro Que toda otra vez para Rixon Que la puede finalizar Remate Que le va a Juninho Gol Es una locura Lleva 14 goles ya Golazo De Juninho Balón de oro Qué barbaridad Chaval Qué barbaridad Cómo te la pilla Este es el tema No es cambiar la mentalidad Es poner a Juninho Es que con Juninho Tío Es otro rollo Alex Telles Para Cristaldo De nuevo otra vez Alex Telles Con Marcelo Alves Balón colgado Que saca Luis Enrique Además creo que también Tenía buena recuperación O algo así Recuperación física 16 Esto es una barbaridad Eso es básicamente Que no rota O sea es una locura Fabio para Marcelo Alves Este la busca la banda Hacia Filip Coutinho El veterano brasileño Que toda otra vez para Marcelo Este con Fabio Mateus Atrás con Gustavo Martins Gustavo Martins Hacia Dodi Dodi la aguanta Y juega La espalda La defensa Sabarón Gilberto Carlos Que recibe Remata Y creo que está En posición ilegal Vamos a verlo ahora Pero yo diría que sí Pues no Gol concedido Ese Vare está un poco pocho Bueno Primer tiro Primer gol que meten Hay que dormirse Pues bueno Hay mucho partido por delante Estamos jugando muy bien Igor Jesús Que lado controla Pese al menonazo Que le mandó Y su colega Rodrigo Andrés Luis Para Mateusinho Más de Mateusinho Atrás ahí a Monzón Este para Rodrigo Andrade Recibe Que bien toca el equipo Diego con Luis Enrique Abri saca centro Rasita y gol En propia parece Cómo la juega el Diego Le mete ahí el intríngulis A la defensa rival Y claro Se acaba metiendo goles ahí En propia Qué grande también Diego Entre 2.6 a 5.4 kilos Y es muy bueno Diego Venía de Botafogo Es que tenemos un equipazo Es que vaya barbaridad Es que vaya barbaridad Vale pues nada Que sigan así Que sigan la fiesta Que están volando 8,3 de Juninho Y a disfrutar Que ya estaría Vale voy a rotar por aquí Algún jugador Juninho por ejemplo Por Franza Sale Andrés Luis Por Pato Andrade por Eh 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 ¿Dónde está? No está Lamas Vale pues meto a Meto a Maleiros Sale Maleiros A ver qué tal lo hace Mateus Luzuardi por Tomás Y Mateus Igual luego lo cambio Por Riquelmi Me lo voy a aguantar Por ahí un poquito Vamos a ver si hay alguna lesión O algo Mateus Siño en la derecha Busca centro Que tapona El gremio Y es corner Sale Mateus Maleiro A ver qué tal lo hace Mateus Maleiros Ahí está El tío también está progresando Subiendo decisiones Ahí está el chaval Cositas Bastante decidido 16 añitos Kennedy atrás para Rodrigo Corta a Franza Ahí está el delantero de la casa De este Real Madrid Brasil La tiene Pato para Rixon Atrás Monzón Monzón la domina Y la juega a la derecha para Pato Es Franza el que la perdía Balón de André Enrique Hacia Creo que era Cristaldo Monsalve ahora el que penetra Busca tiro Balón suelto que pilla André Enrique André se revuelve La mete rasa para Monsalve Remate y gol Del gremio Están jugando a nuestro juego Están jugando a nuestro juego Ya por un estilo un poquito más conservador ahora Vamos a ir amarrando un poquito el partido Tenemos ahí ocasión Pero no quiero tampoco empezar a perder el tiempo La verdad todavía Ni bajar el ritmo A ver si metemos el cuarto Y entonces sí lo haría El chileno Tomás para Rixon Ahí atrás hacia Monzón Monzón para Rixon Abra la derecha hacia Mateusinho Más del 2 que penetra Llega hasta el final La pone a Franza Penalti claro Pero bueno No pita nada Pero por suerte ahí está uno de los de la casa Guillermo Pato poniendo el 4-2 Vamos a elogiarles Y ahora sí que procedo A bajar un poquito ese ritmo Y a cambiar a Mateusinho Por Riquel El Mick era otro de los titulares Que teníamos que cambiar Y ya lo dejamos cerrado el partido A priori Hemos elogiado y todo Y bueno pues tremendo la verdad Con dos partidos menos Nos podríamos poner a dos Entonces de ganar No, no A dos no Nos pondríamos a A mismos puntos Creo Bueno Mi colega Fabiano Que se va a la duchita parece Ahí está Cuidado Te me relajas Fabiano O sea acaba con uno menos el gremio Creo que ya con esto Poco les queda Guillén Rasa para Rixon Recibe Diego otra vez la toca Hacia Rixon Rixon con Riquel Es que el trabajazo que hemos hecho Para armar este proyecto Tío Súper sólido A nivel de fondo de armario brutal Un equipazo tío Luis Enrique Ahí de nuevo cambia el ritmo Uno de los que fichamos libres este año El tiro de Diego Lo saca la defensa Yorinho es del Atlético Mineiro Porque van por debajo Si quedas por encima A lo mejor lo puedes fichar Sí Es del Atlético Mineiro Depende también de que el Flamengo Que tiene dos partidos menos No gana ninguno El Flamengo también está por ahí Sí Pero bueno Estamos más cerca del líder al final A mí me interesa sobre todo Ver ahí al que está más arriba Pero estamos bien Estamos muy arriba al final Yo creo que Hay que seguir así La temporada muy larga Y no creo que vayamos a ganar la liga Evidentemente No es el objetivo Pero mientras más arriba Como que mejor ¿No? Flamengo era el favorito A ganar la liga igual ¿Eh? Entonces bueno Supuestamente esos dos partidos Seguro que los gana Y se pone líder Pero bueno Estamos ahí Estamos muy cerca Estamos muy cerca Parece que no Pero sí Bueno gente Por aquí vamos a ir parando En el día de hoy Creo que ha sido Un primer contacto brutal Con la serie A Al estilo Lo que buscábamos Algo 50-50 La verdad que me encanta El nivel con el que hemos llegado Porque tampoco es de ir ahí sudando Aunque no sabemos Si esto es lo típico De que empieza muy bien Y luego decaemos ¿No? Y un niño que pese a haberse lesionado Mes y medio ¿No? Dos meses ha estado lesionado Yo creo ¿No? Se puede ir por aquí Estuvo cinco semanas Diez días Pues casi Casi dos meses Ha estado el tío ahí Lesionado Tuve una rotura de isquios ¿Eh? Saltando Estuvo dos meses ahí Pues eso fue antes de llegar A nuestro equipo Eso fue en el En su club como tal ¿No? Pero bueno Pese a todo El tío es un máquina El tío es un máquina Tiene mucha valentía Y le echa huevos Tío Es lo que Lo que tiene que hacer Como jugadorazo que es En cualquier caso Por lo demás Pues se cerró el mercado No hubo mucho movimiento En cuanto a altas y bajas El equipo a nivel económico Está muy muy bien La verdad que la copa Está ayudando en cierta medida Los buenos resultados En la copa Nos han permitido también Sacar ese extra de pasta Y estamos solventes En todos los sentidos Así que a seguir así Señores Like, comentarios Y mis también Exxon Nos vemos la próxima chavales Chao